La región Ica viene registrando vientos huracanados de hasta 45 kilómetros por hora. Según declaraciones del director del Cenami Ica, ingeniero Ricardo Rosas, indica que esto se debe al comportamiento térmico de las aguas marinas y el anticiclón sur, provenientes desde Chile, lo que hace que se produzcan fuertes vientos en la costa sur del país. El que nace en Chile y que en estos momentos se está acercando hacia el Perú. Al acercarse hacia el Perú, sus aguas marinas se enfrían y al enfriarse, estas generan estos vientos que estamos viviendo en estos momentos. No solo son vientos, son vientos que si bien cierto se consideran, como estamos en estos momentos en agua fría con una anomalía de entre 0.5 a 1 grado. Entonces esto ha permitido que este anticiclón se active y se está pegando a nuestra zona costera. Es lo que está produciendo esta situación de enfriamiento y hace que se produzca este fenómeno. Nosotros el día entre la 1 de la tarde y 3 de la tarde va a ser su máxima, su máxima de viento, en la que, ¿cómo se llama?, se va a ver una mayor intensidad. En el pronóstico, en el aviso dice que va a ser entre 30 kilómetros a 45 kilómetros de agua. Estos vientos llegan hasta Arequipa, desde Chincha se van hasta Arequipa con todo lo que es la zona costera, con todas las que están en la zona costera, las que están pegadas, las que están pegadas, las que están pegadas. Asimismo, recomendó que se debe tener cuidado con los paneles solares y techos aligerados que se pueden ver afectados por estos inusuales vientos. No tenemos que preocuparnos porque, lamentablemente, el desorden, cuando hablamos, tenemos la costumbre de poner paneles. Es que es llamado a las comunidades porque en otros países se estila, ¿no?, primero verificar qué cantidad de viento tenemos y cuál es su mayor velocidad de viento que se produce para, dependiendo de eso, poder nosotros, ¿cómo se llama?, poner la estructura para que en otro caso no se caiga, ¿no?, en otro caso después que los paneles, el día de la madrugada, los puentes y vientos se ha sentido, ¿no?, en las casas, de que cómo se llama, hay en esos techos que son aligerados, mayormente aquellos en zona rural que viven con calamina van a tener bastantes problemas. Sabemos que Ica es una región vulnerable y es por esto que se debe hacer un trabajo en conjunto entre las municipalidades y la población, para no vernos afectados por los diferentes fenómenos que atraviesa nuestra región.